Debo indicar que lamentablemente el sistema judicial boliviano no es algo de lo que particularmente me sienta orgulloso. Los niveles de corrupción, de injerencia política, de injerencia económica y la falta de capacidad e idoneidad de los jueces hacen que este sistema judicial sea un sistema débil. Y digo esto porque este sistema judicial o estas características del sistema judicial son los que han influido en el caso del señor Ostráger. Por una razón personal, toda vez que considero que el gobierno boliviano ha tenido una injerencia en el caso del señor Ostráger y tanto un fiscal como un juez han indicado que el delito del señor Ostráger es no haber demostrado la legalidad de su dinero. Han existido más de 20 audiencias suspendidas debido a la injerencia directa del Ministerio de Gobierno de Bolivia en el sistema judicial boliviano. No puedo indicar las razones de esa injerencia, pero puedo afirmar que existe injerencia por parte del Ministerio de Gobierno en el proceso de Jacob Ostráger. Puedo identificar funcionarios como, por ejemplo, Fernando Rivera Tardío, Denis Rodas Limachi, como funcionarios que persistentemente intimidan, amenazan a los jueces, de los cuales inclusive el señor presidente ha sido testigo de una de esas audiencias. particularmente que con este caso no solamente se ha puesto en riesgo la libertad y la salud del señor Jacob Ostráger, sino además el sistema democrático boliviano. La democracia tiene como pilares la división de poderes y la no injerencia entre ellos. En el momento que el poder ejecutivo amenaza a un juez, pone en riesgo la democracia.